Estaríamos encantados de sumar un 6 a este nobiómetro. ¡Felicidades, Lola! El nobiómetro de Lolita. Lleva un pijama en tu vida, ponte un pijama. De verdad, no te voy a seguir, ponte un pijama. Un pijama. ¡Mira qué fresca voy! Te veo con el traje, que digo, qué calor, qué sudores. Vete en pijama, que es la última moda. Te juro, mira, a mí me dejan en la redacción en pijama. Si yo era por ayudar a la gente, que estén frescos, así, pijama. Noche especial para la reina Leticia. Una cena rodeada de periodistas. Y ella, de estreno. La persona que se esconde detrás de esas plantas y se oculta bajo ese pañuelo en la cabeza y esas grandes gafas de sol, es Francisco Rivera. El torero comenzaba así de simpático su particular álbum vacacional por Canarias. ¡Vaya tela! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, lluviosas de viernes, pero al fin y al cabo viernes. Gracias por estar ahí. Vamos a empezar con este evento que ha sucedido ayer. Los reyes, la reina Leticia y el rey Felipe VI. De esto han presidido los premios Ortega y Gasset de periodismo. Para la reina es un evento muy especial. ¿Por qué? Porque se reencuentra con todos sus compañeros de profesión. Para esa fiesta se ha puesto elegantísima. Ha estrenado traje y la verdad que iba guapísima. La crónica real. La de anoche seguro que fue una noche emocionante para la reina Leticia. Se reencontraba con sus antiguos compañeros de profesión. El periódico El País entregaba los premios Ortega y Gasset coincidiendo con el 40 aniversario del rotativo que con los tiempos que corren ya es un milagro. La reina sonrió a troche y moche y estaba de estreno el de este vestido holgado de seda azul pero repitió peinado el recogido con onda. No se hubiera encantado escuchar a doña Leticia hablar de periodismo ante sus colegas pero por protocolo quien tenía que dar el discurso era el rey. Pero no solo acapararon los flashes los reyes también llamó mucho la atención Cayetano Rivera que acudió como invitado. Me hacía una especial ilusión poder estar aquí hoy. Estos premios estuvieron muy pero que muy bien pero nosotros barremos para casa. Brigada de Fenómenos tenían una misión también anoche en el hipódromo de Dos Hermanas, Sevilla premiar al caballo más rápido. Y el ganador fue, atención, Kayak, esta yegua que no sé si se habrán fijado pero iba vestida con los colores de nuestro programa ¡De vaya tela! Y me pareció que era mejor el rosa que otro color para los colores. Pues si Kayak lleva nuestros colores también se merece nuestro toque. Nosotros tenemos una sugerencia para la Brigada de Fenómenos investigar si la muerte falsa de Vargas Llosa en Twitter era realmente así porque vivito y coleando lo hemos podido ver junto a Isabel Preissler en Buenos Aires. Los novios acudieron de la manita a ver el musical Franciscus Una Razón para Vivir cuando todo el mundo sabe que la razón para vivir de Llosa se llama Isabel. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo con los fenómenos del día. ¿Qué pensaban? ¿Que iba a acabar así? No, no, no. ¡Que es viernes! ¡Arriba! Bueno, pues después de tantas fiestas, tanta cena, tanta entrega de premios ¿Qué les digo yo? Ir a la feria de Jereo, acercarse a los patios de Córdoba lo que mejor viene es descansar que las pocas horitas que se duerma realmente cundan. Pues escuchen este consejo si el poquito que tienen que dormir en estos días lo quieren hacer bien. ¿Para qué calentarse la cabeza buscando el colchón ideal si ya lo hace por usted Grupo Lomónaco? Cambie su colchón y pásese a Triple Natura Plus. Le convencerá desde la primera noche porque está diseñado para darle un plus de confort. No es de extrañar que haya sido valorado como sumamente cómodo, el nivel más alto de confort y al que no había llegado ningún colchón en los últimos cinco años. Créame que tiene que probar esta experiencia y con Lomónaco puede porque le dan 14 días para comprobar el acierto de su compra. ¿Sabe cómo? Durmiendo en casa. Además, con estas dos cámaras de aire aseguran que la temperatura siempre sea la óptima. Y todo con unas condiciones de precio fantásticas. Lo tiene tan solo desde 12 euros al mes sin intereses ni gastos de envío. ¿Cómo lo oye? Desde solo 12 euros al mes. Llame sin compromiso al 900-907-287 o entre en grupolomonaco.com. La persona que se esconde detrás de esas plantas y se oculta bajo ese pañuelo en la cabeza y esas grandes gafas de sol es Francisco Rivera. El torero comenzaba así de simpático su particular álbum vacacional por Canarias. Vaya tela. Y última hora en la vida de Julián Muñoz la Audiencia de Málaga exige a instituciones penitenciarias que le aplique el tercer grado efectivo a Julián Muñoz por esa enfermedad grave e incorable. La Audiencia Provincial de Málaga confirma el régimen abierto para Julián Muñoz. La Audiencia insta a la Administración Penitenciaria a llevar a cabo la ejecución efectiva del tercer grado concedido al exalcalde de Marbella por enfermedad grave e incurable y a aplicar las condiciones del régimen de semilibertad. Ante esto, el letrado de Muñoz, Antonio José García, asegura que ya no hay ningún tipo de excusas para trasladarlo a un centro de inserción social. Julián Muñoz empezó a disfrutar de permisos penitenciarios de fin de semana el pasado, 1 de abril. Permisos que, por cierto, no disfruta su exmujer, Maite Zaldívar, desde el pasado mes de febrero. Maite ingresó también en la cárcel de Alaurín de la Torre en octubre de 2014 para cumplir una condena de dos años y medio por blanqueo de capitales. Ayer fue su segundo cumpleaños en Tres Rejas. Un día muy triste para ella y también para su familia. Fernando Marcos, su pareja, lo manifestaba así a través de las redes sociales. Hoy es el cumpleaños de Maite Zaldívar García. Espero que pase el día lo mejor y de la forma más llevadera posible, ya que motivos de celebración tenemos pocos. Hoy es el segundo infeliz cumpleaños que pasamos no juntos. Es triste que nuestro consuelo sea, a día de hoy, que no te podrán hacer cumplir más de tres cumpleaños así. Ya queda menos para volver a ver esta imagen de familia unida. Estaríamos encantados de sumar un 6 a este noviómetro. Felicidades, Lola. El noviómetro de Lolita. Vaya tela. Y los que están pasando por un momento muy dulce y muy de buen tiempo son Fran Rivera y Lourdes Montes. se han ido aprovechando el puente y el Día de la Madre a pasar unos días de asueto, así de tranquilidad, a las Islas Canarias. Parece ser que Fran se lo ha regalado a Lourdes por el Día de la Madre. Bueno, pues han compartido con todos nosotros a través de las redes todo lo que están haciendo allí. La playa, el amorcito que se tienen entre ellos. Y nosotros, pues claro, lo hemos visto y se lo queremos enseñar a ustedes. Fran Rivera y Lourdes Montes en Canarias. La persona que se esconde detrás de esas plantas y se oculta bajo ese pañuelo en la cabeza y esas grandes gafas de sol es Francisco Rivera. Sí, sí, este mismo. El torero comenzaba así de simpático su particular álbum vacacional por Canarias. Una escapada familiar junto a su mujer y sus cuñados, Sibi Montes y Álvaro Sanchís. El diestro en su faceta más romántica no perdió la oportunidad de felicitar a todas las mamás en su día y en especial a Lourdes con este precioso detalle. Cosas pequeñas que la hacen muy feliz. Después de la dosis de amor había que desayunar y reponer fuerzas para todo lo que les esperaba. Ahí los tienen. Fran y Lourdes disfrutando de un maravilloso desayuno continental con su cafelito, su frutita, el pan con el embutido y con esas maravillosas vistas de la playa de la Caleta donde posiblemente Lourdes luciera esta estupenda figura nueve meses después de dar a luz a Carmen. Ya con el estómago lleno era hora de ponerse en modo turista y visitar, por ejemplo, el TID. Primero, selfie de Lourdes encantada de vivir en este país maravilloso. Y después, un selfie familiar para el recuerdo. Y si nos quedaba alguna duda de quienes aparecían en la foto, Francisco ya nos lo aclara. Y de la tierra al mar. Los cuatro se embarcaron en este gran yate de superlujo llamado La Sombra capitaneado por el mismísimo Francisco que lo mismo te lleva un barco que torea que te hace una masterclass de Aikido. Día intenso que acabaría así para las chicas, celebrando la llegada del mes de las flores, y así para los chicos disfrutando de este bello atardecer en los gigantes. ¡Ay! Todo lo que empieza acaba y estas mini vacaciones por Canarias y por tanto este vídeo también. Mientras se piensa en otro viajito, nosotros nos quedamos buscando al verdadero Wale. pues Fran no es el único que está feliz. La verdad que su ex Eugenia Martínez de Irujo también llevamos viéndola unas semanas muy contenta como siendo una mujer realizada, aprovechándose de esa vida social. Nos recuerda siempre, se lo digo a ustedes, nos recuerda un poco a su madre, a la duquesa de Alba. ¿Por qué? Porque la duquesa aprovechaba cada momento de su vida. Pues esto es lo que está haciendo Eugenia, exactamente igual, comiéndose la vida. Juzguen ustedes. Esto sí que es una alegre noticia. Eugenia Martínez de Irujo se siente plena, feliz, muy feliz. Ahora estoy súper bien, súper a gusto. ¿Sonreirá al instante de despertarse cada mañana? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que recibir en tu casa este detallazo al menos ayuda a tener un mejor humor el resto del día. Nunca me había mandado unas flores tan bonitas como estas. ¿Quién se las habrá mandado? Tenemos que reconocer qué gusto tiene y pinta de ser caro el ramo también. Siguiendo la línea de la felicidad, Eugenia lanza consejos al universo. Siempre hay que ver en la buena de las cosas. para que los demás consigamos estar como ella que muy generosa incluso nos presenta en sus redes sociales a su grupo de amigos con los que ha visto el tenis, disfruta de su felicidad e incluso les acompaña a su hija Cayetana. Soy muy feliz. Se ve que hay un amigo en concreto el marqués de Murrieta con el que tiene una mayor complicidad puesto que no sale una vez en su red social. No, Eugenia lo ha publicado dos veces. Ahí están con sonrisa los dos solos en un primer plano y mira si le tendrá cariño que en el título de la foto le pone muchos, muchos corazones. ¡Qué bonito! Ella lo tiene muy claro. Pues claro, salgo, me divierto, tengo mis rollos y ya está. Y no me complico la vida, punto. Pues di que sí, a disfrutar y que nosotros lo veamos. Pues le deseamos toda la felicidad, claro que sí, que se lo merece a Eugenia Martínez de Irujo. Y ahora vamos a hablar de él, de Kiko Rivera, que pensándolo bien es como que tienes un familiar así cerca de ti como que dice que mete la pata siempre, que tiene mala suerte. Pues esto es lo que le pasa a Kiko Rivera. Miren ustedes, está en Cuenca y dice, ¿qué está haciendo en Cuenca? Recuperando los puntos del carnet de conducir. Yo no sé lo que dan allí en Cuenca pero todos los famosos van allí a los temas del carnet. Bueno, pues fíjense lo que ha pasado. Estando en clase ha aparecido un inspector para comprobar realmente si era Kiko el que estaba allí o era otro. Hola chicos, soy Kiko Rivera y nos vemos esta noche en la sala de iris en Medina Sidonia presentando mi último tema sangre caliente. Con Kiko Rivera no ganamos para disgustos. Se ha liado un pollito. Y la ha liado sin querer. O esto para un pollito. A ver, les ponemos en antecedentes. El pasado agosto le llegó a su casa una notificación de retirada del carnet de conducir por seis meses. Desde entonces en teoría no debería haber conducido. ¡Dale mambo! Aunque el día 23 de abril lo vimos ocupar el lugar del conductor en su coche con cinturón y todo. Pero circular no porque el reportero reflejado en el cristal cortó ahí la grabación. Yo te quería preguntar si es cierto que Kiko ha estado conduciendo sin tener el carnet. Hemos visto unas imágenes. ¿Fue algo puntual o no tienes nada que decir? Siguiente paso. Miramos para Cuenca. ¿Por qué? Porque allí ha ido Kiko a sacarse los puntos siguiendo los consejos de su hermano Cayetano. Digo todo esto y ya se sale un poco de motivo. Y es que todos los famosos miran a Cuenca cuando quieren sacarse el carnet de conducir. Proseguimos. Kiko difundió el otro día esta imagen en Instagram. En ella lo vemos sentadito en su pupitre de Cuenca con sus compañeros conquenses y la profesora que te repone los puntos. Un curso de 6 horas que te sale por menos de 400 euros. Bueno, pues al curso de sensibilización de Cuenca se presentó un inspector de la DGT pidiendo a Kiko que se identificara para comprobar que es él realmente quien estaba recibiendo el curso y no otro en su lugar. Como si no le va estará con la foto de Cuenca. El 18 de mayo se presentará al examen. Tiene tres intentos. En Castilleja de la Cuesta, Sevilla, mientras tanto, Irene busca medios alternativos de transporte que además te ponen los abdominales de cemento armado. Y quien cree que Kiko es el que tiene la faz de este material es el dueño de una discoteca de Alicante. Le acusa de haber dejado plantados a 130 espectadores que habrían pagado 10 euros por oírlo pinchar durante dos horas y pide 11.000 euros de indemnización. Se ha liado pollito, madre mía. Estaríamos encantados de sumar un 6 a este noviómetro. Felicidades, Lola. El noviómetro de Lolita. Vaya tela. Y nuestro compañero Nacho Durán que ya está en los preparativos de Menuda Noche que creo que están allí hoy uno de los grupos más de moda de este momento. Los Aurin. Qué suerte, Nacho. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mar. Madre mía, cómo está el plató hoy de Menuda Noche. Fijaos lo llenísimo que está. Están aquí haciéndose fotos. Lo siento, ¿qué tal? Muy bien, preparados ya para... Muy bien acompañada. Ya te veo aquí con Aurin. ¿A ti te falta Eva, Eva? A ver, Eva, Eva, que también estará esta noche. Bueno, seis años juntos y aquí os vemos con disco de oro. O sea, va todo para adelante. Sí, aquí estamos. Estamos ya, además, iniciando la gira con el dueto con Anastasia que es el nuevo single. La verdad es que todo nos va bien gracias a la gente y por eso estamos aquí y seguiremos. Hemos entendido además que Anastasia no sabía vuestros nombres, ¿no? Algo así. Sabía los horóscopos, que más original. Era un poco Esperanza Gracia a ella. Sí, sí, se lo sabía a todos. Era una manera original de conocernos y así lo hizo. Que por cierto, la tienen escondida por aquí, ¿eh? Vienen a la noche esta noche. Sí, sí, sí. La llevamos siempre en la maleta y entonces la sacamos en la... ¿Os puedo pedir un trocito pequeñito del single? Venga. Claro, nosotros hacemos... Bueno, Mar, pues esta noche todo esto aquí en Menuda Noche así que que nadie se lo pierda, ¿verdad, Natalia? Sí, que nadie se lo pierda. Y Eva Ruiz también la tendremos y los mojinos de cofío y Risto. Hoy esta noche no nos vamos a perder Menuda Noche, pero es que ahora también les quiero contar que en otro programa de esta casa ayer por la noche y tú qué opinas estuvo Cayetano Martínez de Irujo. Lo vimos en una entrevista muy personal, muy íntima, hablando de su hermana Eugenia, hablando del resto de miembros de la familia e incluso de su madre, como no, de la duquesa de Alba. Por si alguien de ustedes no lo vio, lo vamos a recordar. Cayetano Martínez de Irujo más sincero que nunca. El conde de Salvatierra muestra su cara más amable en el programa y tú qué opinas. Este último año y medio de su vida reconoce... Ha sido muy duro familiarmente, ha sido muy duro profesionalmente y también personalmente con los cuatro meses que he pasado, las tres operaciones, me he podido haber muerto. Y es que la vida le ha dado una segunda oportunidad y le ha hecho ser mucho más humano. Ya las prioridades me han cambiado por completo, mi humanidad ya ha salido del todo. Ahora sí que de verdad lo que siempre me ha encantado es ayudar a los demás pues es bastante prioritario dentro que yo pueda tener lo suficiente para yo estar bien y mis hijos también y los que tengo alrededor. También se ha pronunciado sobre la apertura al público del Palacio de Dueñas, última residencia de su madre, la añorada duquesa de Alba. Primero era un compromiso que teníamos con la Junta Andalucía porque había una obligación por ser monumento nacional en Andalucía de tener que enseñar. Nos lo respetaron porque mi madre, claro, mi madre, Palacio de las Dueñas era su casa, bueno, todas eran sus casas y habían llegado hasta aquí y ella ha empleado todo su dinero para mantener, mejorar y todo hasta aquí. Entonces, claro, pero las dueñas era su casa, era su hogar. de las relaciones con sus hermanos. Bueno, yo tengo una buena relación con mi hermana, con Fernando y con Carlos, me llevo bien. Con Alfonso y con Jacob, pues, menos bien. Y con Alfonso Díez, que aunque al principio confiesa. Nos pegamos el susto de que mi madre tenía novio con 85 años y de repente me dice mi madre que tiene novio que se va a casar. ¿Cómo se va a casar? Cayetano afirma que se lleva muy bien sobre todo porque ella fue súper feliz. Ahora me estoy leyendo el último libro suyo. La hizo súper feliz. Ha sido educado, ha sido discreto, ha sido inteligente, ha sido humano, nos ha ayudado a todos, nos ha defendido, a mí no me hacía falta, pero ha defendido todo. Una relación, sin embargo, llena de altibajos con su madre. Tuve mi época con ella, yo no me entendí con ella en la adolescencia, siempre me peleaba, era el único que la preguntaba ¿por qué he nacido yo aquí? ¿Por qué no puedo hacer la vida que hacen los demás? ¿Y por qué tengo una nani que me infla y no me dice ¿por qué? Y es que no podía más, ya me cogía a los 16 años y me dijo yo quiero ser jinete y se acabó. Fue una gran duquesa de Alba, fue un gran personaje histórico, pero madre, pues ella misma se dio cuenta y me reconocía al final, pues he fallado. Una muerte que le pilló de sorpresa y que le ha costado mucho superar. Cayetana de Alba era única e irrepetible. Se ha cumplido con su misión, ha cumplido con su responsabilidad al 101% y al mismo tiempo ha vivido la vida y ha habido con los mayores personajes de la historia, desde Churchill, la reina de Inglaterra hasta actores, actrices, de todo, todo, pero a lo largo de 80 años y al mismo tiempo ha cumplido con traer la casa de Alba al siglo XXI. Lleva un pijama en tu vida, ponte un pijama, de verdad, no te voy a seguir, ponte un pijama, un pijama, mira qué fresca voy. Te veo con el traje que digo, qué calor, qué sudores, vete en pijama, que es la última moda. Te juro, mira, a mí me dejan ir a redacción en pijama. Si yo era por ayudar a la gente que estén frescos, así, pijama. Buenas noches, señora, buenas noches, señora, vayatela. Pero ustedes se creen que se puede venir así a trabajar. Mira, perdona, te estoy haciendo un pijama que te has encontrado allí por tu casa, que te está a tres tallas más grandes. que no, que está en la última moda. No ve que bien desfilo, mira, te voy a hacer un pataki. ¿La última moda de qué? Un pataki, mira. La última moda. La última moda entre todas las famosas y los famosos es ir en pijama a las galas. ¿Eso qué va a ser, hombre? Que no. Sí, pero no lo ven. Mira, ahí tiene a Bimba Bosé, fíjate qué pijama de lujerío lleva ella. Qué verdad, Bimba Bosé ahí en pijama. ¡Ay! Esto no será, no tendrá relación con ese pijama que yo he visto esta mañana, que lo tenía Débora en la mano y dice que se iba con ello. Pues sí. No se habrá atrevido a ponérselo por ahí. Hombre, claro, es que hay que ponerse el pijama todo el día, 24 horas, eso es lo que está de moda, que luego tú llegas a casa, estires las piernas, te tires en el corchón y a dormir a gustico. La última moda madre de mi vida. Mira, 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 otra pata aquí. Estoy muy agradecida, pero no a la vida, sino a las celebrities. Viva la madre que las trajo a todas, porque gracias a ellas ahora vamos en pijama por la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué comodidad! Abajo, paja. ¿Qué te parece esta nueva moda de ir a trabajar en pijama o quedar con los artistas? ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Wow! Ese pijama, en concreto, la verdad que es bastante ancho para ti, uno más ceñido sí que te hubiera quedado mejor, ¿no? Estás guapísima, con pijama y seguro que sin él también. Lleva un pijama en tu vida, ponte un pijama, de verdad, no te voy a seguir, ponte un pijama, un pijama. ¡Mira qué fresca voy! Original, muy original. El tuyo está muy chulo. Te queda genial. Es súper cómodo. Te vas con el pijama y apuesta al trabajo. ¿Dónde te vas a comprar? La verdad que te veo bastante, bastante buena. Tú vas con tu zapato normal y el pijama. Y una libertad y una cosa fresca. Yo ojalá pudiera venir vestido así también al trabajo. Te veo con el traje que digo, qué calor, qué sudores, vete en pijama, que es la última moda. Me gustaría, mire. Juro, mira, a mí me dejan en la redacción en pijama. Voy a comprarme uno. Sí, sí. Voy a ver, pachar, pachar, haz lo que quiera porque hay mucha libertad. Perfecta la flexibilidad. Estoy alucinado. A partir de mañana, pijamismo. ¿Qué tal? ¿Estáis descansando? Pijama, te siento, divina, divina de la muerte. Llama, pijama, pijama party. Beautiful. Y pijama, tampoco es que sea muy mono. ¿Te levantas de la cama? Pues con tu pijama, Salos. Genial. Si me compro uno como tú, pues seguramente que le va a encantar a la gente. ¿Vamos para allá por un pijama? ¿Ahora? A la moda pijama ha llegado Andalucía. Vámonos, pijama party. Sobre todo, llevar plataformas con pijama, Débora, eso es maravilloso. Bueno, hoy es un día muy especial para ella. 58 años, cumple Lolita. Muchísimas felicidades desde aquí. Está pasando por un momento fantástico, bien de salud, rodeada de sus hijos, con trabajo. Y nosotros, desde aquí Lolita, te queremos hacer un regalo con muchísimo amor. Bueno, mejor dicho, un regalo relacionado con el amor. El noviómetro de Lolita. Pocos, pero intensos. Desde muy joven, casi una niña, María Dolores González Flores, Lolita para la posteridad, clamaba porque el amor llegara a su vida. Y el amor le llegó a los 21 años en Marbella. Que tendrá Marbella, que tendrá la cosa. Número uno, se llamaba Antonio Arribas y animaba las largas noches de la jet. Aquí lo vemos con Paquirri y Carmen Ordoñez, íntima amiga de Lolita. Tanto que unos años más tarde sería la hija de la faraona quien se ennoviara con el torero, mientras que su amiga Carmina hacía lo propio con Arribas. Me daría terror, por ejemplo, perder una vista como la tuya, pero con eso no va a pasar. Complicadísimo. Pues entonces ya lo demás... Estamos como jimas. Mira, qué cruz tenemos las dos. Paquirri fue el segundo gran amor de Lolita, mantuvieron un romance de año y medio desde mayo de 1979 hasta que otra mujer, otra amiga de Lolita, se cruzó. La amistad entre ellas se rompió durante años y años. Isabel terminó casándose con Paco, pero una semana antes de aquel enlace, en abril de 1983, Lolita, esprintando por la izquierda, adelantó a la pareja y pasó por el altar. Si me queréis aquí, no hay más chance que he ido por allá. Si me queréis algo, iré. Pasó por el altar, pero de largo, porque fue tal el revuelo que terminó casándose en la sacristía. El novio, nuestro número tres, era el casi desconocido estudiante de económicas argentino, Guillermo Furiase. Juntos estuvieron 22 años y de ese matrimonio nacieron las dos alegrías de Lola, Elena y Guillermo. El amor se les rompió en 1995. Cuatro años después y llegamos al número cuatro. En 1999 comienzan los rumores que la relacionan con Juan y medio. Aunque en un principio lo desmintieron, solo había que verlos juntos para notar... Eso, calor en el ambiente. Viene ese momento de mucha intensidad entre Lolita y yo y quizá convenga... Estás muy cerca mía. Juan, siempre te pones muy cerca mía y me das mucha calor. Que no soy yo, que son los focos. Años después, la propia Lolita reconocería que estuvieron juntos cinco años. ¿De qué serías conmigo? ¿Me vas a dar algún hijo como los que tengo? No te lo ha ido ninguno, pero si... Ah, entonces... Habla con mi padre, no tienes que pedirle la mano a mi padre. Parece que el cinco le trae suerte a la cantante. Precisamente, en 2005, Lolita debutaba en el teatro y encontraba de nuevo el amor. La pasión con el actor cubano Pablo Durán saltaba del escenario a la vida real. Muchos se lo pensaron para darse el si quiero, del que nos enteramos en 2010 por una exclusiva en la revista Hola. Y cuando parecía que el... Amor... De tanto llamarlo se quedaba para siempre, llegaba la noticia de la separación. Desde 2014, Lolita y Pablo hacen cada uno sus vidas. Él ya está emparejado de nuevo. Ella disfruta con sus dos verdaderos amores, sus hijos. No sabemos si al soplaro y las velas de la tarta, Lolita pedirá de nuevo un... Estaríamos encantados de sumar un seis a este nobiómetro. Felicidades, Lola. Amor... Pues felicidades, nos gustaría que te hubieran cantado este regalo que te hemos hecho, Lolita. Bueno, y hoy es viernes y queremos despedir con música. Y miren, no digan ustedes que yo no les aviso, ¿eh? Si este fin de semana o esta noche se van, se reúnen con amigos, si se reúnen con su familia, si van a salir por ahí a alguna discoteca y se les ocurre empezar a cantar canciones en inglés, mucho ojo que el que avisa no es traidor. ¿Lo habéis pedido en redes sociales? Y nosotros estamos aquí para cumplir vuestros deseos. Vamos a perdernos en nuestras mentes y volvámonos locos. Yo, 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 yo. Sigo con la esperanza de que comeremos pastel junto al océano. Simplemente no puedo sacarte de mi cabeza, chico. Tu amor es todo lo que puedo pensar. Simplemente no puedo sacarte de mi cabeza, chico. No puedo sentir mi cara cuando estoy contigo, pero me encanta, pero me encanta. No puedo sentir mi cara cuando estoy contigo, pero me encanta, pero me encanta. No te vuelvas loco con las piedras que tengo. Soy aún, soy aún, Jenny la del bloque. Solía tener un poco, ahora tengo un montón. No importa dónde voy, sé de dónde vengo. Y ahora, una vuelta de tuerca. Sí, es el agachús de Montepower de Gris. Tengo escalofríos, se están multiplicando. Estoy perdiendo el control porque el poder que suministra es el estrifante. Mejor que te pongas en forma porque necesito un hombre y mi corazón está dispuesto para ti. Mejor que te pongas en forma, mejor que entiendas que debo ser fiel a mi corazón. Tú eres el que quiero, oh, 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 fielo. Tú eres el que quiero, oh, oh, fielo. Tú eres el que quiero, oh, 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 no puedes ver, oh, de verdad. Peticiones del oyente al Twitter del programa con el hashtag CritisG. Pues es lo que pretendemos, que pasen un buen rato, claro que sí, con estas canciones en inglés. Bueno, nuestro tiempo ha terminado ya. Feliz fin de semana. Volvemos el lunes a las tres y cuarto con muchas más noticias de la Crónica Social y ya les dejamos con nuestros compañeros de la tarde, con Juan y con Eva que ya están preparados y buenas tardes compañeros. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes, feliz fin de semana. Tengo que decir que he leído ahí algo referido a mí que en absoluto es cierto. Lo tengo que dejar claro porque estoy un poco cansado y ya verlo ya aquí me ha dejado un poco, no es cierto. No sé, creo que esto hizo referencia a Lolita, creo. Sí, pero no sé qué, cinco años y todo este lío, digo, pero esto me queda un poco... Las palabras de ella, Juan, está bien confirmada. Me he quedado un poquito... Me ha sorprendido, dijéramos, me he quedado un poco cuajado. Ha sido un regalo hecho con amor, no hemos querido ofender en absoluto. No, si no lo digo por ofensa, pero quiero aclararlo, es que ese soniquete lleva ya tantos años que personalmente me aburre un poquito y quería dejarlo claro. No tengo nada que ver con esa historia ni esos rótulos ni esas cosas que se sepa, que es que me aburre ya, ¿sabes? Pero no pasa nada, hoy voy a dormir igual, ¿sabes lo que te digo? Ya, ya. Pero es que hay que cortar... El pasado siempre le persigue a uno, Jolín, ¿qué vamos a hacer? Ponte mi lugar. Bueno, el pasado inventado me molesta especialmente, ¿vale? Nosotros no nos hemos inventado nada. Esta vez ya sí me molesta. Bueno, buen fin de semana, ¿eh? Sí, sí. Y va con amor, siempre con amor. Y me da pena tener que hacerlo en directo. Un beso. Venga, buen fin de semana. Siempre mejor confirmar las noticias para que... He empezado. Venga, venga, vamos, vamos.